Amigos que tal como estáis bienvenidos a un nuevo vídeo más aquí en el canal de Rainbow Six Y lo que estáis viendo en pantalla es el nombre oficial de lo que va a ser la nueva temporada 4 de este año 9 Esta última temporada de este año 9 pues bueno aquí la tenemos ya confirmada lo que va a ser el nombre Y también pues bueno una imagen que vamos a comentar que joder justo se ha juntado todo Que he hecho vídeos de filtraciones hablando de un operador hablando de tal y ahora me ponen esto O sea es que es increíble la casualidad de todo pero bueno lo importante chavales punto de colisión Colisión point es el nombre de esta nueva temporada como digo temporada 4 de este año 9 Esta última temporada de este año 9 la verdad que tengo mucho hype por el año 10 Pero bueno eso ya es otro tema y eso lo veremos pues dentro de un tiempo Aunque sé que es cierto que la revelación del año de lo que va a ser el año 10 Pues vendrá dentro de bastante poco tiempo pero bueno eso es otro debate Que quiero abrir en otro momento Hoy quiero centrarme como digo en este tweet que han hecho hace 8 minutos de manera oficial Que es el nombre de la temporada donde dicen en este caso la fecha también de revelación de esta nueva temporada Que es el día 17 que por supuesto tengo que decir que vais a tener contenido este día Vale contenido grabado gracias a Ubisoft obviamente no puedo decir nada Así que pues nada dar las gracias a Ubisoft que gracias a ellos el día 17 vais a tener pues bueno contenido en exclusiva Al instante cuando se revele la nueva temporada sobre todo lo nuevo que venga con esta misma Así que si chavales esta imagen es con la que han presentado el nombre de la temporada Donde la verdad pues bueno si nos fijamos pues hay bastante detalle El principal de todo o el más importante es el escudo de Blackbird O sea que casualidad lo que he dicho antes que literalmente cuando fue hace un día Que justo se filtró la habilidad de Blackbird La estuvimos comentando tal Y hoy me ponen esto O sea como la imagen principal de la temporada Ya sabéis que en estas primeras imágenes siempre tenemos a lo que va a ser el nuevo operador Cosas sobre el nuevo personaje Que simboliza la nueva temporada Entonces por eso me ha sorprendido que un rework hacia un personaje Que sí que es importante Que es un operador que conoce todo el mundo Y que es un cambio importante Porque es un cambio bastante grande en la habilidad Pues entiendo que le den voz y todo esto Pero joder que me lo pongan como primera imagen de la temporada Es como que el personaje nuevo pasa completamente de lado Aunque sí que es cierto que bueno todo este agua supongo que será por él Pero bueno no sé Es como que la imagen principal del escudo de Blackbird Que por cierto está roto Está roto con una carta de una calavera La verdad parece ser una calavera Y como digo mucha agua Mucha agua Muchos amarres Muchos pues eso mosquetones por aquí O sea ya te digo Mucho mar No sé si tendrá algo que ver Ahí vemos un arma también aquí arriba a la izquierda Como digo no sé si eso tendrá que ver con el nuevo personaje Seguro que sí Pero aquí unas gafas también de buzo Sí unas gafas de buceo No sé la verdad Tiene que estar relacionado con el nuevo personaje ya digo Pero me sorprende Me sorprende que la imagen principal Pues sea el escudo de Blackbird roto además Así que pues nada Veremos a ver que termina siendo Como digo temporada que se llama Punto de colisión Colisión point Al fin Un nombre sencillo de pronunciar La verdad Y que por supuesto como he dicho El día 17 De este mes O sea dentro de 6 días Pues lo tendréis en el canal Tendréis la revelación también en el canal A ver si la puedo dar en directo Todavía no lo sé El día 16 Os confirmaré Si la daré en directo O no Seguirme en todas mis redes sociales Para ver Si eso pasa o no Aunque También programaré El directo en Youtube Y todo esto Para que lo podáis Ver con antelación Y podáis activaros la campanita Y todo esto Si al final lo hago o no Pero lo que sí es cierto Y lo que sí os puedo decir Es que estoy jugando esta temporada Sé que es cierto que todavía no he jugado Pero voy a poder jugar esta nueva temporada Y además Pues el día 17 Tendréis contenido Gracias de nuevo a Ubisoft Así que nada Chavales Muchas gracias por ver el vídeo Información Nueva temporada Blackbear Cuidado con esto Espero que os haya gustado el vídeo Compartirlo A todo el mundo Que no se haya enterado O que le interese el Rainbow Six Si quiera saber todo lo nuevo Que se viene al juego En el futuro Aquí lo tendréis El día 17 de este mes Así que nada Un placer Y nos vemos en la próxima Chao chao